La posición de CONUSI, yo como Secretario General de la Confederación, es que los temas de la Caja del Seguro Social son temas que hay que discutir. Hay una crisis enorme producto de la mala administración de todos los gobiernos. La institución ha sido utilizada por los sectores económicamente pudientes, en este caso por el sector empresarial para hacer negocios, no para resolver las necesidades de salud que tiene la población, de que haya los funcionarios, de que estén las instalaciones dotadas de medicamentos. Cuando tú vas a la caja y para sacar una cita, son tres y cuatro. Yo tengo un ejemplo vivo que yo viví el mes pasado, que no se me dio cita, sino tenía que ir en este mes para que me la dieran en febrero, y no pude sacar la cita. Y así hay miles de panameños que tienen ese problema. Cuando te dan la receta médica, tú vas a la farmacia y tampoco hay medicamento. Un problema, lógicamente, que es administrativo, pero ¿por qué se dan esos problemas? ¿Quién es el que manda en la Casa del Seguro? O sea, es la Junta Directiva. Pero hay miembros de la Junta Directiva, a excepción de los de CONUSI, que hay que reconocer que son recién nombrados, que avalan todo lo que la administración dice. Entonces es un problema que tenemos que discutir, que tenemos que debatirlo. Porque la Junta Directiva, incluido lo del gobierno, lógicamente, los funcionarios del gobierno igual, ¿quién nombró a Girón? La Junta Directiva, que prácticamente está toda, sacó la terna que la mandó al presidente, pero el presidente designan quiénes deben salir en la terna, y quién lo nombró, el presidente, ¿verdad? Y cuando los representantes de CONUSI, tanto la Junta Directiva, hablan con Girón, y Girón dice que, y le hablan del equipo que tiene que tener, dice que él no puede resolver, porque hay funcionarios que están designados por el PRD, que hay funcionarios que están designados por cambios democráticos, funcionarios que están designados por los panameñitas, que son puestos políticos en que él no puede tocar. Entonces, ¿queremos resolver el problema? No queremos. Hay que hacer una reestructuración completa en la institución para resolver problemas de la seguridad social que tiene el pueblo panameño. La mejor institución que hay en el país es la Caja del Seguro Social, y hay que defenderla, y la vamos a defender. Y no se va a resolver aumentando la edad de jubilación, eliminando beneficiarios o aumentar la densidad. Hay que resolver los problemas que los patronos paguen, que registren a sus trabajadores los descuentos que le hacen. Resolver el problema de la informalidad, que es un problema completo que tiene la institución de reestructuración del sistema, y lógicamente pues tenemos que trabajar en esa materia, pero eso no es lo que se quiere. Entonces, fíjense, y no es que estamos defendiendo a Girón, pero desde que Girón dijo, porque nos da igual si lo sacan o lo dejan, va a ser igual, pero desde que Girón dijo que no se necesitaba modificar la Caja del Seguro Social, que los programas eran sólidos, todos los sectores económicos le han caído a Girón. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido, y repito, no estamos defendiendo a Girón. Pero hay una intención de los sectores económicamente pudientes de hacer modificaciones a la Caja del Seguro Social, incluso recomendado por el Banco o por el Fondo Monetario Internacional de aumentar la edad a 65 y hacerla progresiva hasta 70. Entonces, ¿quién se va a jubilar en este país? Nadie. Nadie, porque los obreros no alcanzamos esa edad, y después de 50 no nos quedan al trabajo. Pero bueno, eso es lo que los sectores económicamente pudientes quieren, y eso no lo vamos a aceptar, porque vamos a defender la institución a como dé lugar, y vamos a exigir que se resuelva el problema de la corrupción. ¡A vos negociaban acá el Seguro Social! ¡A vos negociaban acá el Seguro! ¡A conongas muy oyentes! ¡A vos negociaban acá el Seguro Olympics! ¡A vos negociaban acá el Seguro Para el pueblo es lo que es el pueblo, para el pueblo es liberación, 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 liberación.